Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pascasia y Tobías, el misterio de Strangerville. Estamos una vez más en el famoso laboratorio porque ya tenemos la llave para abrir la puerta a ver si encontramos qué rayos está pasando aquí adentro. Y bueno, tenemos estas caras, sobre todo Tobías, que es que en el capítulo anterior pues él vio a Sue, bueno, al chico más bien, a Orión, que es el militar, coqueteando con Sue y no le gustó para nada, pero a ver, él sabía que ya había salido un poco con él, que lo habían quedado, para ella sacar la información sobre Strangerville. No por nada más, pero claro, vio que seguían jiji jaja y no le hizo gracia y está así de triste. Ay, Dios mío, amor a la deriva, sentimiento herido, o sea, señor, por favor, a ver, Sue, trata de animarlo. Dile, oye, esa cara larga, a ver, mira, ¿qué es eso? A ver si así te anima. Bueno, mira, le hizo gracia. Dile, ¿qué te pasa? Deberías estar contentísimo. Ay, Dios mío, pero bueno, ay, señor, pero, pero Tobías. De verdad, qué exageración. Dile, ¿pero qué te pasa? Yo creo que es que él recuerda en estos momentos su mala suerte en el amor, porque él tuvo una novia, se conocían desde niños, era Annabelle, era vampira, y él siempre estuvo enamorado de ella, vamos, toda la vida, al final crecieron, se hicieron parejas, se fueron a vivir juntos y ella lo dejó. Eso está todo en la serie de la familia de Toby y la maldición de los playercrafts. Entonces yo creo que se nos deprime el muchacho, venga. Pues vamos a entrar, Toby. ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada, es que, nada, que tengo un poco de alergia, ¿sabes? Y está, ay, por favor, ¿será que te estás contagiando de la cosa esta? ¿Qué dices? No, 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 es que yo cuando tengo alergia lloro mucho. Bueno, venga, abre tú la puerta, Sue, que los estoy turnando, porque como él fue el que compró la llave, pues al final, como hicieron los dos lo del dossier este de StrangerVille, él al final compró la llave, pero ahora la puerta la abre ella, ¿vale? Estoy turnando. Vamos, Sue, que tú eres la agente de policía, venga, ahí está, sí, sí, míralo. ¡Ay, señor! La verdad que echábamos de menos trabajar con este muchacho, a ver, a ver, a ver. Ay, que se ha abierto aquí, a ver, ay, ¿qué es eso? ¿Tobie? Ay, Dios mío, uy, está tosiendo esta señora. Dile, eh, eh, Sue, échate para atrás, vente aquí, vente aquí, mujer. No, 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 ahí no, ¿a dónde vas? Sue, no, señora. Pero es que, eh, Tobias, dile, por favor, ¿a dónde vas? Pero bueno, es que esta noche yo vine a averiguar qué hay aquí, pero no viste que salieron unas esporas, santo Dios. Ay, Dios mío, eh, hola. Dios, ¿qué es esto? Madre mía, Tobias, una foto ya, o sea, que estás tosiendo Sue y yo estoy estornudando, madre mía. ¡Ay, Tobias, Tobias! ¡No! ¡Ostras, las esporas son demasiado tóxicas para pasar sin protección! Tienes que preguntar sobre las esporas alrededor del pueblo. ¿Qué, qué? Madre mía, tremendos héroes estamos hechos. Eh, hola, que se me acaban de contagiar esta gente. Eh, hola, Tobias, la cara de... Eh, ¿qué, qué está pasando? ¡Ostras, que estamos poseídos! Eh, hola. ¡Ay, no! No, 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 pero bueno. Pues lo que nos faltaba, por irresponsables. Podemos hacer interactuar. A ver, intenta comunicarte, ya que estamos los dos, como estamos. Dile, ¿qué me está pasando? No lo sé. ¿Cuánto nos dura la posesión? Vale, poco. Eh, hola, jijí. Ay, señor, a ver, hablar de la madre. Emular la risa humana. Tú intentas... Su, te ves muy graciosa. Tú intenta como decirle eso, pero en realidad... Y está ahí. Tú estás peor. ¡Socorro! Ay, Dios, dile a Su, estás bien. Ven aquí. Ay, señor. Es que cuando me tocas... Estoy bien, estoy bien. Solo fue un episodio. Tú también estabas raro, ¿eh? No te creas tú y esté claro. Pero no has visto lo que hay ahí. Yo iba a hacer una foto. Hacer una foto y no me doy tiempo. A ver, venga, haz la foto. Que tenemos que sacar fotos de esas esporas. Esto va para... Ay, qué guapa eres, mi niña. Esto va para nuestro libro, nuestro artículo. Así un poco cutre, como salgan. Yo qué sé. Mira, ahí dile a Su, deberíamos tener pruebas de que estuvimos aquí. Ven a hacer un selfie. ¿Esta qué dice? ¡Vámonos de aquí! ¡Venga, selfie! De verdad, este par y este bueno. Por tener un recuerdo de nuestras investigaciones. ¿Ves que sí somos muy buen equipo? Triunfamos juntos y también fallamos juntos, como verás. ¡Ay, señor! Bueno, ¿qué hay por aquí? ¿Pode...? ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí los dos, por favor. Hola. Haz foto. Haz foto, Toby, por favor. Haz foto. De todo lo que veas. O sea, esto. ¿Perdón? Yo nunca había visto una planta así. Es como las de afuera. Se parecen las de afuera, pero más grandes. Claro, estas tienen que ser las que generan las esporas. Estas rarunas, ¿no? Uy, se acaba como de cerrar la planta. Mira, no sé. Tú hazle fotos. Vamos a imaginarnos que estas son buenas fotos. Y este laboratorio. Venga, por aquí. A ver. Hola. ¿Qué lugar es este? Esto es súper laberíntico, ¿no? ¿Y aquí qué hay? ¿Qué es esto? ¿Desechos nucleares? ¿Qué es esto? ¿Algo de la planta? ¿Qué es tóxico? ¿Pero cómo ocurrió esto? Es que está muy raro. Está todo muy extraño. ¿Qué había aquí al lado? Estas máquinas no son aquí. Tenemos que construir un perfil de infección. Pero nosotros no tenemos eso aún. Madre mía. A ver. ¿Cuál es nuestra próxima misión en esta...? Tenemos que coleccionar 15 esporas. Algo así. Y crearnos un traje para poder entrar. ¿Vale? Y luego volver al laboratorio. Pues tendremos que buscar lo del traje. Ay, señor. Ayúdanos. Ok. Vamos a subir un momentito. Ay, ya se nos hizo de día. ¿Has visto las plantas, Toby? Ay, que se han vuelto como las del laboratorio. Socorro. Su. No, esto está muy raro. Esto está... De verdad, está ya... A ver. Mira, podemos... Venga, hacerle una foto. Ay, señor. Esto no es normal. No, no. Obviamente que no. Venga, tú también. Que esto es para tu investigación. A ver. Tener una muestra microscópica para enviarla, no sé, al laboratorio. Qué fuerte. Necesitamos un microscopio para analizarla. Pero nosotros no tenemos un microscopio. Podemos hacer magia. Hechizo. Corta un poco tú también. A ver. Es que mi madre sabe de plantas. Ay, la he matado. No. Por si acaso. Pero esto es como una planta mágica. Bueno, yo creo que mágica, mágica, mágica. No es. A ver. Si hago así. ¿Qué es esto? A ver qué hace. Oye, Toby. Ay, señor. ¿Pero qué has hecho? Pero, pues, que estás tonto. Estoy un poquito mareado. La verdad es que sí. Bueno, Sue. Ya ha sido un placer que estoy un poco así como estoy. Te dejo. Me voy a casa. Que tengo muchas cosas que escribir. Y yo, pues, supongo que tú querrás ir a ver a tu amigo. Y esta... ¿Qué? ¿Qué amigo? Este tu amigo Orión, ¿no? Ay, señor. Los celos. Vale. Para recolectar las esporas estas necesitamos el escáner de infección. Tenemos que preguntar por él en el bar. Este hombre es loco. Ay, de verdad. Tobias, eres muy pesado. Cuando quieres, eres muy pesado. ¿Qué es esto? ¿Qué comienza el florecimiento? Socorro. Dios mío. Al salir del laboratorio secreto te das cuenta de que el... Ay, señor. Ay, ay, ay. Que ha cambiado el cielo. Que tiene un color raro. Algo ha cambiado en Stranger Bly. No para lo mejor. Ay, señor. El abrir la puerta de ese laboratorio liberó algo tóxico. Una toxina en el aire. Necesitas encontrar la forma de protegerte de las esporas tóxicas del laboratorio secreto. Ay, Dios mío. Tenemos que preguntar a la gente por si saben algo. Que le acabamos de cagar. Vamos, ¿vale? En resumen. ¿Cómo está el cielo de Stranger Bly? A ver. No sé yo qué tan creepy esté. Ay, Dios. Ay, Dios. Bueno, Toby, tú, tú, si tú notas algo raro. Ay, no. Que está cerrada la tienda. Ah, vale. Abre a las 9. Pues sí, como que sí. Hola. Sí, sí. Yo estaba viendo para otro lado. Esto es lo que está rarito, ¿no? Esto. Toby, ¿qué has hecho, Toby? Madre mía. Pues podemos hacerle una foto de lo... La hemos cagado. La hemos liado, Tobía. Tú y la pascasia. Bueno, Sue, tú no sabes que ella se llama pascasia. No lo sabes todavía. ¿Por qué no puedo poner mi cámara donde yo quiero? Dios. Esto, vamos. Es que con nuestro libro cuando salga y luego cuando publiquemos este mega artículo de esto que está pasando aquí, vamos a hacer, vamos. La fama. Madre mía de la luz. O sea, muy fuerte esto que está pasando. A ver si hemos metido la pata. Bueno, que estuvimos como poseídos, ¿no? O sea, súper raro. ¿Qué hemos hecho, por Dios? Bueno, hijo. ¿Tú cómo estás en tus necesidades? Es que mira las esporas por ahí. Tú estás bastante bien. Pero mira, date un baño. A ver si te cambias un poco la ropa. Que como siempre tiene la misma ropa. Es que, claro, este hombre no duerme. Se pasa el día con la misma ropa. Investigando, persiguiendo a Zoom. Aunque, bueno, Sue estará con su amigo. Ay, qué dramático es. Pero, bueno, total que, ¿para qué? Si ellos no tienen nada, en verdad. Si ella como que ya le dejó un poco claro que no le interesa. Joder. Pero, ¿por qué no? Que tiene él que no tenga yo. Ay, Toby. ¿Qué? ¡Ay! El grito, el grito, ¿vale? El grito. Esto no me había pasado nunca jugando StrangerVille. Jamás. Haz una foto, por favor. Madre mía. Bueno, aquí no puedo enfocar muy bien. Porque es con la cámara del móvil del sim. Da igual. Hola. Envíasela a Zoom. Ville, eh, Sue. Creo que hemos metido un poco la pata. ¡Ay, señor! ¿Cómo quitamos esto? ¡Ay! Quítalas. Quítalas, Toby. No puede ser. Lo que me faltaba, ¿eh? Ay, las va a quitar limpiando, ¿vale? Así quita él. Vale. En fin. ¡Ay, señor! Bueno, a ver si logramos quitar esto. Y cuando sean las nueve, vamos a ver al tal Erwin este. Y le contamos lo que vimos. Que ese señor tiene de todo en esa tienda. Y es, pues vamos, está un poquillo para allá. Pero ha sido útil. Bueno, aquí estamos con este señor. El Erwin le va a decir. ¿Has visto hoy cómo ha amanecido? ¿Cómo está el pueblo? Hay algo. Sigue pasando algo horrible en ese laboratorio. Algo ocurrió anoche. Y este. Ay, sí. Sí, pues vaya. Es que, madre mía. ¿Has vuelto al laboratorio? Sí. Pero anoche no. Y no sé. No sé qué habrá pasado. Por eso quería hablar contigo. Por si sabías. Ay, madre mía. Y este yo nada. Ay, Dios. Bueno, a ver. Tenemos que comprar. A ver si encontramos aquí el traje ese. El traje ese lo... ¿Dónde lo compramos? Es que nunca me acuerdo. Siempre se me olvida. A ver. Vale. Tenemos que preguntar lo del traje. También la biblioteca. Bueno, tú dile que es que está muy raro, ¿eh? Que es que mira, mira, mira. A ver. ¿Me compras algo entonces? Aunque esté todo raro. Van a venir los aliens por nosotros. Tú dile, pero... ¿Aliens? ¿Por qué? ¿Por qué dices que son aliens? Y este. Pero no ves. No ves las plantas raras que hay por ahí. La verdad. Es que a veces eres medio tonto. Ay, señor. El Erwin este. ¿No has confianza? A ver, Erwin no. Pero es que yo qué sé. Yo de aliens no sé nada. Bueno, pues yo sí. Yo sí. Y nos están invadiendo unos alienígenas extraños. Creo yo. Creo yo. Hay una guerra. Hay una guerra en el... En el... Universo. Ay, señor. Ay, Dios mío. Bueno. O sea, no sabe Toby que tiene más razón de la que piensa. Ay, Dios. Bueno, hijo. Que te fueras a la biblioteca. Decía aquí que podías. ¿Dónde estaba la biblioteca? Creo que está por aquí. Bueno, Toby. Sigues triste. Qué pesado. Ven. Habla con esta señora que creo que es científica. A ver si nos puede decir algo. Pero igual tenemos que ir a la biblio. Bueno, aquí estamos tristísimos en la biblioteca. Es que... Pero bueno. ¿Qué tiene esta mujer? Te vuelve loco. Te vuelve loco. Mira las esporas. Mira las esporas. Bueno, tenemos que hablar con qué. Con unos científicos, ¿no? Bueno, estos son todos los amigos de Erwin seguro, ¿no? Los locos conspiranoicos. A ver. En el fondo aquí está nuestra madre. Delaila, ¿qué te pasa? Delaila, ¿por qué persigues tanto a Tobía? Si tú nunca lo has perseguido tanto. Mira, aquí viene una chica. Parece una científica. Es guapa. A ver. Bueno, hija. Te has puesto un maquillaje un poquillo raro. Pero bueno. Nos vamos a presentar a esta señorita. Venga, Toby. Que si Sue puede usar sus artes para seducir al militar. Tú también para seducir a las científicas. Hola. Ay, pero con esa cara no vas a lograr nada. Tú preséntate. ¿Qué tal? Hola, me llamo Tobía. Soy nuevo en el pueblo. Soy escritor. No, no le hagas pillerías. ¿Qué vas a hacer? Le vas a decir que se vaya. No, Tobía. No. Yo sé que te entra la locura y quieres ser un pesado. Pero no hagas eso. Tú pregúntale qué hace por aquí. Yo qué sé. Y hasta es que me vengo a relajar aquí del trabajo. Porque mi trabajo es muy estresante. ¿Cómo te llamas, hija? A Mari. Bueno, hola, Mari. Maravilloso. Mira esta. ¿Cómo se ha venido? A ver, habla con Mari. Habla con ella. Mari, si le ofrecemos una poción. Mira, a ver si ella te acepta la poción de la amistad. La que le ibas a dar al otro chico. Orión. Oriol. ¿Cómo se llamaba? El que está ahora con Sue. O eso dice él. A ver si esta te la acepta, Mari. Mira. Tengo una cosa que te quiero dar. A ver si me ayudas a probarla. Es que me lo dieron en el bar. Y yo las estoy dando para probar. A ver. ¿Sí? ¿Qué tal? A ver, venga, venga. ¿Sí? ¿Somos amigos? Venga, hasta el fondo, hija. No. Creo que la poción estaba... Estaba piche, como diría mi abuela. No estaba en buen estado. Ostras. Pues no nos ha funcionado. ¿Pero por qué no nos funciona nuestra magia? No puede ser. Pues que no veo la opción de preguntar por lo de las esporas. Tal vez soy yo. Que no lo encuentro. Mira, habla de StrangerVille. Yo qué sé. Es que me dice que tengo que preguntar por las esporas. Pero no lo veo. Bueno, nos vinimos con Sue a Evergreen Harbor. Ya que Toby no triunfa en StrangerVille. Qué calor hace. Y mira la cara que tiene. Es que realmente Sue vive aquí. Esta es su casa. Hija, ¿dónde está la puerta de mi propia casa? ¿Aquí? No me acuerdo. Tiene tanto tiempo que no viene que ya no sabe cómo. Ella vive aquí con sus compañeros de la Academia de Policía. Dos de ellos que son Astaroth. Que es un sim que hizo Mariaria Stark. Y me lo prestó para que yo lo tuviera en la serie de Pascasia Policía. La que está escrita en el blog. Y el otro sim es Ava. Que es esta chica de aquí. Que esa sí la creé yo. Y bueno, Ava es una sirena, ¿vale? Y es súper amiga de Sue. Bueno, ella viene directo a saludar a Astaroth. Es que ella y Astaroth se parecen mucho. Ay, pero bueno, Sue. Y este milagro. Esta mujer. Tú con esa ropa no tienes calor. Mira el calor que hace. Y esta, bueno. Es que no sabía mucho qué ponerme Astaroth. Pero bueno. Y este milagro. Vamos a alquilar tu habitación. Porque realmente nunca viene. Hombre, pero si la pago. Bueno, pues la subalquilamos. Que nunca viene mal el dinerito extra. Ay, por favor. Bueno, vamos a ver la casa de Sue. Rápidamente. Este apartamento ellos lo alquilaron al salir de la Academia de Policía. Que está por aquí también en Evergreen Harbor. Y les salió bastante barato. Porque aquí ocurrió un triple asesinato. Sí, un triple asesinato. Y no está resuelto. Quién sabe si nos toca resolverlo nosotros algún día. Es muy pequeñito. Yo traté de distribuirlo como pude. Lamentablemente me quedó en la puerta del baño. Aquí al lado de la tele. Pero bueno. Este es el cuarto de Sue. Porque para algo es nuestra protagonista. Aquí está con las fotos con su familia. Y la foto grande del centro es cuando se graduó de policía. Ahí están todos. Mira, el que ella tiene ahí. Ella está hacia la derecha. El que ella está así agarrando con la mano sobre el hombro es Emilio. Ahí ya sabía que él tramaba cosas. Bueno, bueno. Esta es la habitación de Ava. Que es la sirena. Y esta es la habitación de Astaroth. Que es que como digo, él y Sue se parecen mucho. Bueno, pero vamos a hablar. Habla con tu amiga Ava también. Que Ava, yo no sé. ¿Cómo no tiene calor con esta ropa? Ay, Sue. Te hemos echado mucho de menos, mujer. Y esta es que no paro. Ahora que estoy en Stranger. Pero te vas a quedar ahí a vivir. Y esta no. Ahora estoy con mi, con mi, bueno, la esposa de mi bisabuelo. Ellos conocen a Gerardo, que es el bisabuelo. Pero que no, que yo vivo aquí. Madre mía. Ay, pues es un milagro. Venga, vamos. Ven. Ven. Vamos a... Vamos, no sé. Vamos a ver una peli o alguna cosa. Algo. Es que somos unos rancios. Venga, Starot. Tú prepara algo de comer para esta gente, por favor. Y a ver, tú cuéntale. Cuéntale. Ay, ¿qué les... ¿Qué pasa? Ay, es que Ava es muy sensible. Y llora con todo. Es que miedo, Sue. Aquí en los Sims 4 existen los zombies. Es que ella es de los Sims 3, ¿vale? Y era una sirena que vino de los Sims 3. Su historia está explicada en Pascas y a Policía. Y está. No, aquí. Ahora no hay zombies, ¿vale? Lo digo. No, aquí no hay. Ay, señor. Bueno, bueno. Es que Ava así. Pero... ¡Emilio! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas! Y Sue como... ¿Qué? ¿Hola? ¡Ay, Emilio! ¡Ay, que ahora somos compañeros de la estación! ¿Qué haces aquí? ¡Ay, lo acabo de invitar! Como venías y como sé que son compañeros. Es que Emilio y Astaroth se llevan muy bien. Desde la academia. Y bueno, Sue sospecha que tal vez Astaroth sepa algo más de Emilio y quería hablar con él. Pero mira, se te acaba de ocurrir una idea buenísima mientras ves aquí la peli. ¿Por qué tú tienes la cosa esa? Para escuchar gente, la que le compraste en la tienda de Irwin, ¿por qué no le ponemos una a este hombre? A ver si se da cuenta. Salúdalo. ¡Ay, mira la Barbie como llora! Es que ella la apodaba Barbie. A Ava la apodaba Barbie. Y a Astaroth lo apodaba el Dark. ¡Emilio, hombre! ¿Que te has venido con ropa de calor y este? ¡Claro que sí! ¿Pero no ves el calor? ¿Qué hace Ava? Yo no sé cómo estás vestida así. ¡Ay, señor! Pero... Anda, anda. Ponle... ¡Ay, qué alegría verte! ¿Me debes unos donuts? Ya lo sé, ya lo sé. Que perdí el juego de no despiertes a la llama. ¡Ven aquí, compañero! Pero... ¡Claro que sí! Y este... Sí. Ajá, ajá. ¿Qué? Ya veremos cómo escuchar esto. Tenemos que averiguar. Mira, vamos a llamar aquí a la gente a comer esto que hizo Astaroth. ¿Cómo no? Él quería que viniera porque este al final es su casa. Y quería que viéramos a Astaroth y a Ava. Bueno, es que Sue también sí. Ella quería hablar con Ava también. Pues de cosas de la vida. Porque es verdad que Ava llegó a los Sims 4. Porque ella... Pues se vino realmente persiguiendo a un chico. Suena muy raro, pero bueno. Su historia está en paz casi a policía. Está explicada. Y bueno, se dio cuenta que al final ella no lo quería como ella pensaba. Y... La verdad es que la Barbie, Ava, como ella la llama la Barbie, es como muy romántica. Y tal vez Ava la pueda ayudar a entender un poco lo que le pasa con Tobías, ¿no? No sé. Pero también queríamos hablar con Astaroth. Pero se apareció este hombre. Qué pereza con el Emilio. Bueno. Ay, no, no. Cuidado, cuidado Barbie, que rompes las cosas, hija. Ay, Dios. Bueno, vamos a comer un momentito. Y luego te vienes a hablar aquí con Astaroth sobre tu amigo Emilio. Dile, oye, Astaroth. Y este, ¿qué pasa? Que estás con este misterio. Ay, que me levanto. Me siento, me levanto, me siento, me levanto. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el misterio que trae Sue? ¿Qué te pasa? Ahí está. Mira, yo es que te quería preguntar desde hace mucho tiempo. Pero es que, bueno, no sabía. Y este, ahí señor. A ver, dile. Es sobre Emilio. Sí, ¿qué pasa? A ver, Astaroth. Yo, bueno, díselo directamente. Yo tengo la teoría. Bueno, la teoría no. La certeza, en verdad, de que Emilio es un extraterrestre, ¿vale? Sí. Tenemos esa teoría. Bueno, esa certeza. Sí, eso está explicado también en Pascasia Policía. Pero yo dije que no hacía falta leer Pascasia Policía para entender esta. Sí, efectivamente, efectivamente. Yo dije hace unos capítulos que cuando estaban en la academia de policía, Astaroth lo habían secuestrado los extraterrestres. Y sí, eso ocurrió. Y lo secuestró a un extraterrestre que estaba buscando a su hijo. Y lo secuestró para atraer a su hijo. Y el padre, ese extraterrestre que secuestró a Astaroth, resultó ser el padre de Emilio. Bueno, o es la teoría, certeza que tiene Sue en su mente, ¿vale? Tú dile que él es el extraterrestre. Que se llamaban, creo que... Y es que son unos nombres raros que les puse, pero... El hijo se llamaba Nirkul y el padre era como Spam, 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 no sé. Porque, bueno, ¿qué pasó? Cuando a Astaroth lo secuestraron los extraterrestres en Pascasia Policía, Sue, bueno, o sea, Pascasia, alias Sue, y Ava, la amiga rubia sirena, fueron a rescatar a Astaroth. Y resulta que en el proceso se encontraron con un alien. Un alien que ella cree que es Emilio. Y ese alien era el hijo del alien que había secuestrado a Astaroth. Suena a locura, pero bueno, tiene sentido, tiene su sentido. Entonces, pues... Pasaron muchas cosas y por algo tiene Sue la certeza de que Emilio es un alien, pero es verdad que nunca lo ha visto a él convertirse en un alien, ¿vale? Total que el padre alien, cuando secuestraron a Astaroth, que fue por llamarlo el padre alien, él venía a buscar a su hijo, que es este que se llamaba Nirkul, algo así, que ella cree que es Emilio realmente. Y, pues, cuando ella vio que era un tema de extraterrestres, como ella sabía que su abuela había trabajado en la simnaza y que había sido secuestrada por extraterrestres durante años, ella la llamó, la abuela fue, y resulta que la abuela, su abuelita, Emma Herminia, que es la que vimos en el capítulo anterior, me parece, Emma Herminia de Laida Alvarico, que conocía a los dos extraterrestres, porque habían sido todos esclavos en el planeta Critics, que fueron los extraterrestres incorpóreos, incorpóreos, los extraterrestres sin cuerpo físico, que habían destruido el planeta, creo que se llamaba Stick, donde estaba Emma Herminia cumpliendo su misión. Y, pues, ellos, los Critics, realmente ellos lo que quieren es ser corpóreos. Y, pues, invadieron ese planeta y esclavizaron a los habitantes del planeta este... Sticks, como se llame, siempre le cambio el nombre. Y Emma estaba allí en una misión con la simnaza y, pues, terminó secuestrada también. Y por eso conocía a los dos aliens, es decir, a Emilio, que ella cree que es Emilio, y a su padre, ¿vale? Es un poco raro, yo creo que voy a hacer un... Mira, a ver, dile que Emilio es un extraterrestre. Este, a ver, bueno, pues, a mí no me lo ha dicho, pero, pero, pues, es que cuando me secuestraron su... Pues, está, sí, claro, me acuerdo, pues, hombre, es que fui a rescatarte. Fuimos la Barbie y yo, pues, sí. Pues, yo, es que el chico, el chico, el padre de mi secuestrador, digo, el hijo de mi secuestrador, perdón, tenía, no sé, se me parecía a Emilio, y tenía, tenía a veces el mismo tartamudeo, porque Emilio tartamudea un poquito. Y, 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 y eso, pero, bueno, yo intenté preguntarle, pero él no quiso decirme nada, yo decidí no meterme en esas cosas, ¿uh? Ya, pero, tal vez podrías insistir, porque creo que está relacionado con un problema que hay en StrangerVille, y este, ¿qué dices? Sí, sí. Cuéntale, cuéntale lo que está pasando en StrangerVille, ¿vale? Tú dile que hay una cosa muy rara, que crees que está involucrada tu abuela. Mira, viene la Barbie también. Hola, chicos, que si quieren una bebida. Ay, Barbie, siéntate, porque te voy a contar una historia que, madre mía. Uy, 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 que no venga el Emilio. ¿Dónde está Emilio, por cierto? Este, pues, ¿dónde estará? Emilio. Hostia, se habrá ido. Ah, pues se fue. No lo veo. Seguro está por ahí mismo. Pues no sé, vamos a decir que salió a comprar pan. Yo qué sé. Ay, señor. Bueno, eso, tú dile, cuéntales. Cuéntales a estos dos todo, todo lo que ha pasado en StrangerVille, porque es que se está dando cuenta de que va a necesitar más ayuda de la que ella pensaba, ¿vale? Sobre todo porque también está metido ahí el CIME FBI. Mira, cuéntale la historia. Dile, Abba, ¿qué haces ahí? Esta es que es verdad, tengo calor. Me vine aquí. Porque hace mucho calor, me da el sol directamente, pero te oigo perfecto. Vale, pues tú cuéntales todo. Que tú crees que Emilio está confabulándose con tu abuela para ahí algo hicieron en el laboratorio de StrangerVille. No sabes qué, pero que Emilio realmente no tiene nada bueno en mente. Claro que no. Santo Dios, tirana cree. Ay, peste, pero Emilio, si Emilio es una buena persona, si es un alien, a mí me da igual. Este hombre suyo, soy una sirena y no por eso soy mala. Yo no lo digo porque él sea un alien o que sea un ser sobrenatural, por así decirlo. Lo digo porque está planeando algo con mi abuela. Están ocultando algo. Hay algo que no nos han dicho. Ay, señor, nadie me cree. Sí, bueno, creo que se han ido un poco como, estás un poco crazy. Bueno, no creo que es que piensen que está loca, pero es que es como que Emilio, no sé, parece buena persona. Ay, señor, de verdad, ahora que, bueno, que venimos a pedir ayuda, vamos a necesitar más pruebas de lo que estamos diciendo. Muéstrale las fotos. Mira que Toby te ha escrito, te ha enviado una foto. Mira lo que sale en mi baño. ¿Qué? Dile, lee el mensaje que dice, Sue, la hemos liado. ¿Has visto cómo ha despertado Stranger Bill hoy? Lo que hay en el ambiente. Está. Ay, señor, que sí que la hemos liado. Ay, Dios. Dile a estos chicos que yo tengo fotos. ¿Dónde están? Muéstrale las fotos. Mira que sigue, no te estoy mintiendo. Mira, mira. Mira, Abba. Pero eso es una planta. Abba trabaja en la policía medioambiental, ¿vale? Esa es una planta. Pero esto, esto podría ser súper importante para, para, no sé, las plantas raras y la investigación medioambiental. Pero, ¿qué dices que está Stranger Bill lleno todo de estas plantas? Sí. Sí, Abba lo está. Yo que sé, que manden gente, yo que sé. Madre mía. Ay, es súper bonita. Súper bonita, ¿en serio? Sí. Pero bueno, mira, tengo, tengo una muestra de la planta. ¿Te la puedo dar? ¿Dónde está? Aquí está la muestra, mira, te la doy. Para que la analices. Para que veas que digo la verdad. Bueno, Mastaroth, tú dile, bueno, yo voy a intentar hablar con, con Emilio, pero no le preguntes si es un alien, así como así este. A ver, Sue, por favor, que tan imbécil no soy. Ay, Sue, pero a ver si nos estás metiendo en una locura y resulta que Emilio no es totalmente inocente. Yo te dije, estando en la academia, que había dos seres sobrenaturales. Tú, uno y otro. Ay, señor, y estas ya, yo creí que nunca habías descubierto quién era. Pues sí lo descubrí. Ay, señor. Mira, este se pone a bailar en vez de reparar esto. Venga. Y esta se pone a limpiar en vez de repararlo. Es que esta gente no vive bien sin ti, Sue. Venga, ponte a reparar esto. Es que de verdad. Ves, esto no nos toca hacer en la casa de Sudán, porque Sudán es millonaria. Y tiene gente que repara por nosotros. Ay, señor. Bueno, con esta estampa, que me parece maravillosa, está limpiando el agua sin reparar el problema, el otro bailando y la otra reparándolo. Lo vamos a dejar por aquí, como siempre. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto en otro episodio de Pascasia y Tobías, el misterio de StrangerVille. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina